Sorpresivamente, en menos de un mes, el candidato boliviano-coreano del Partido Demócrata Cristiano, Kiyun Chung, logró posicionarse en el cuarto lugar de la preferencia electoral, desplazando en algunas regiones a Oscar Ortiz del tercer lugar que tenía ganado, según la última encuesta de Página 7. El médico y pastor evangélico recorre Bolivia, y asegura que el gobierno de Evo Morales maquilla la pobreza solo en las ciudades del eje, y el resto está abandonado pero con propaganda del movimiento al socialismo en cada esquina. Es así que durante su visita a la ciudad de Cochabamba, se reunió con pastores de iglesias evangélicas, donde les prometió convertir a Bolivia en una potencia mundial, y en la Israel de Sudamérica, pues considera que el modelo de progreso de dicho país, que es palabra de Dios y civismo, es el bastión para el progreso civilizado protegido por la mano de Dios, dicho modelo según sus palabras, fue aplicado por Corea del Sur y varios países asiáticos, los cuales actualmente son considerados potencias mundiales. y por último, tenía que hervir la tierra para obtenerla. Porque tres años y medio de la tierra tan cruel, entonces, que domina por todo el mundo, empujado por rusos y siglos arriba, abajo, uno, y lo dejó mitad, al tamaño de Cochabamba, el mágico. Durante más de diez, veinte años no había la solución, porque ellos no sabían qué hacer, mientras los misioneros americanos ya los no sabían que los misioneros eran como chimpanceses y decían que estos eran unos tontos, eran pochinos, eran ignorantes, decían que correspondía a seguir siendo esclavos de los japoneses, que los tenían treinta y seis años de esclavitud. no había ni una cuchara metálica, porque todo lo llevaron a Japón para hacer almas y las balas. Entonces, ocurrieron algunos coreanos, a decir, a ver, averiguemos algunos modelos internacionales que puedan gestionar el surgimiento de Corea. en 1947, en 1947 había un país que surgió en medio del desierto y lo levantó en alto. ¿Y qué cosa había sido? ¿Y qué cosa había sido? Dios se estaba bendeciendo tremendamente en este país y surgió. ¿Qué cosa había? Palabras de Dios y el civismo. ¿Qué cosa había? Palabras de Dios y el civismo. Palabras de Dios y el civismo. Tres componentes. Cuando lo aplicó, en cuestión de veinte años, este país se surgió del puesto número doscientos veinticinco países. El penúltimo lugar de veintiséis, número doscientos veinticinco, se levantó a ser el puesto número diez en la economía. ¡Gol, Dios mío! ¡Gol, Dios mío! ¡Gol, Dios mío! Cuando me invito a este palestino político, ya me empujó a nadar. Y hoy tenía que nadarme en medio de la oficina. Y le dije, Señor, ¿qué modelo sería lo mejor para hoy? Y le dije, ¿por qué no traer este civismo y la fe cristiana que lo hizo a levantar a Corea del Sur? Entonces, ese es el tema que tengo hablando. ¿De qué se trata entonces ese secreto? Cuando lo copiaron ese secreto entonces, Singapur, o sea, empezó a ver el crecimiento económico y la gente empezó a decir, esto es milagro de Asia, estos son tigres de Asia, tigres de Asia. Y entonces, cuando lo vio eso, la gente empezó a copiar. Singapur, China, Taiwán, Indonesia, India, todo el mundo empezó a copiar. Claro, hacen estudios, son psicotólogos, hacen sus tesis. Pero hicieron tesis incompletas. Copiaron solamente el civismo y no copió él, cristianismo. Copió en la mitad. En el caso de Corea, copió completo. Pero el otro copió solamente el civismo. Entonces, de ahí que ellos tienen un crecimiento disbalanceado. Tienen plata, pero hay sentencia de muerte, hay aborto, hay dictadura, hay limitación, o sea, no hay libertad de expresión, no hay libertad de medio de comunicación, no hay libre tránsito. Todo empieza a manejar a paro. Entonces, el caso de Corea del Sur empezó a crecer y lo dejó lejos a Corea del Norte. Corea del Norte se quedó en puesto número 112 y Corea del Sur subió al número 18. El señor le dijo, dame la inteligencia y sabiduría, y el señor le dio ese regalo. El señor le dijo, dame la inteligencia y sabiduría. Entonces, un pastor me preguntó, ¿así que usted va a hacer eso? Sí, pero más uno le dijo. El buen manejo de recursos naturales. Si manejamos esta cosa que no tiene Corea del Sur, si a Corea le tardó 20 años en subir al puesto 10, Bolivia va a tardar solo 10 años. Entonces, ese proyecto de 10 años, lo corto en la mitad, sería 5 años para acercar a la puerta del primer mundo, y de puerta del primer mundo a 5 años para entrar hacia el primer mundo. Ahora, entonces, si tenemos 5 años, ¿cómo lo voy a gestionar? Significa que en 5 años tengo que gestionar que nuestro sueldo se triplique. Nosotros tenemos ingreso per cápita que es 3.300 dólares, ¿ya? Un país en desarrollo se llama 10.000 dólares de ingreso. Entonces, 3.300 tengo que multiplicar por ingreso para que en 5 años suba a 10.000 dólares. Y 10.000 dólares por 3 en 5 años sería 30.000 dólares. Entonces, cuando nosotros estamos ganando 30.000 dólares, eso es país de primer mundo. Entonces, ¿podemos llegar a eso? Sí. A finales de agosto fue presentado como el candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano, en reemplazo del expresidente Jaime Paz Zamora, y comenzó a ocupar los titulares de prensa con propuestas un poco controversiales, como la que se debe educar a las mujeres para prevenir la violencia contra ellas. También declaró que los homosexuales necesitan asistencia psiquiátrica y espiritual, que Bolivia debe volver a ver el rostro de Dios, y expresó su rechazo a la despenalización del aborto. ¿Qué opinan sobre este candidato? ¡Gracias! Gracias por ver el video.